Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente y estamos en el día viernes, acaban de salir los Tots de la Premier y vamos a abrir los packs que tenemos tanto Edu como yo, estamos al principio en la cuenta de Edu para abrir sus packs hay que tener en cuenta que también salen objetivos estas dos cartas que se ven muy interesantes, sobre todo este Rodri tiene un ritmo aceptable, muy buenas stats defensivas, creo que puede ser un buen medio centro la verdad Bamford puede que sea buen delantero, yo creo que le puede afectar el hecho de que no tenga 4 skills creo que no tiene 4 skills, si tiene 4 skills puede ser un poco mejor, aparte el ritmo no es el mejor de todos y pues al fin y al cabo este Rodri no es difícil de sacar, es jugar 16 partidos, bueno no, jugar 9 partidos prácticamente es sencillo, ganar 9 partidos no es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que suelen ayudarse tenemos aquí bastantes mejoritas que hizo Edu, así que vamos a abrirlas, vamos a abrir las salteadas a ver si sale algo yo pensé que el día de hoy también iban a salir los jugadores de Arabia Saudita Tots, pero no fue así no sé si los más, uy, Payet, voy a cargarme a Payet evidentemente If, porque pues, aunque ya lo tenga está bien, lo tenía repetido y le voy a decir que se meta a canjearlo ahorita que terminemos de abrir las mejoras aquí John Stones, y porque yo pensé que iban a salir los jugadores de Arabia Saudita el día de hoy también porque así fue el viernes pasado, salió doble Tots, esta semana no, pero yo creo que a lo largo de la semana nos van a sacar, creo que toca Arabia Saudita, no estoy seguro, pero yo creo que va a salir doble equipo de Tots también así que es otra buena opción si quieres esperar un poco más para que haya más oportunidades de Tots ojo, estas mejoras están en la B, puro, puro media, no pasa de media 83 esto última elección de jugador, vamos a ver si toca algo, si no, pues vamos a darle entrada a Edu para que canjeese Payet en algo que lo quiere entregar, y pues volvemos a abrirle sus packs ¡Oh! ¡Clarve Harris! ¡Clarve Harris en el último gente! ¡Oh! ¡Sí están todavía los de FL! ¡Oh! Entonces está súper bien abrir ahorita gente, corrijo lo dicho está mejor abrir ahorita porque estoy seguro que los FL van a ser mejor que los que los otros, que los que van a salir de Arabia ¡Clarve Harris! Es de los mejores por no estar junto con Buendía son los dos mejores de la FL este está rotísimo gente, está chetadísimo ¡Clarve Harris! ¡Clarve Harris gente! Bueno gente, voy a decirle a Edu que entre a canjeese Payet y ya volvemos gente ¡Caminante gente! ¡Caminante! En el segundo sobre es Tots, es Tots, vamos a ver que Tots es holandés, portero Team Krul ¡Uf! La verdad la verdad medio F este Team Krul para lo que hay, pero está bien está bien, al fin y al cabo es el primer Tots y vamos calentando la máquina ¡Caminante gente! Ok, segundo caminante en la cuenta de Edu es caminante normal portugués ¡Delantero! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Oh! ¡No gente! Cuando se entere que le salió Cristiano Ronaldo se va a hacer en los pantaloncillos Cristiano Ronaldo, o sea, sé que hay Tots pero Cristiano Ronaldo es mejor que muchísimos Tots que casi todos Cristiano Ronaldo es el primer Cristiano que sacó en Pax Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en Pax Cristiano Ronaldo, gente Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en un pack Cristiano Ronaldo De locos De locos gente Este Cristiano te salga El primer día o el último Es de locos Cristiano Ronaldo 270 mil monedas Más que ganadas Vale más que Tal vez no que todos los Tots Premiers Porque los Tots Premiers son muy caros Pero yo creo que vale más que todos los Tots Premiers de la banca Incluso que la mayoría de los defensas Y el portero obviamente Muy, muy, muy Buena este Cristiano Ronaldo Se la voy a mandar al club No le voy a decir nada Cuando lo vea Se va a hacer en los pantalones Así que bueno gente Vamos a ir abriendo los packs a ver que más nos toca Caminante gente Caminante de la Premier Ok, no es Tots, este es un sobre Full Premier Ah, Lloris Bueno, no está mal Lloris es media, ¿no? Al fin y al cabo es intransferible Es un sobre Full Premier Estas mejoritas Así que, uy Y Semedo Bueno, Semedo ya ahorita no es mucho Pero... Caminante gente Ok, otro caminante más Tampoco es Tots Brasileño Uy, si era extremo izquierdo Ya era de locos lo de hoy Si era extremo izquierdo Firmino No está mal Lo firmábamos Pero... Uf, atrás un Isco No está mal este Esta suerte que está teniendo Edu estos últimos días Está de locos, eh Caminante Otro caminante más Este es Tots ¿Es Tots? Creo que es Tots O... Ay, ay, ay Es cojísimo Este es cojísimo 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 es este Cojísimo Pero, bueno Sirve para SBC, ¿no? Yo creo que sirve para SBC Bueno, ya lo tiene repetido, eh Voy a decirle que entre Y, pues, a ver qué puedo hacer con él, eh Si no, los demás packs ya se los dejamos para otro día Si no, voy a ver si lo pueden traer si no Para no forzarla Y abro mis packs Y sus packs esos que los abra él, ¿no? Bueno, gente La suerte de Edu ha sido brutal Así que vamos a abrir sus últimos dos packs de 50.000 A ver qué le toca De aquí vamos a ir a mi cuenta Ya han salido cosas buenas Aunque no han salido Tots Premier Ya lo que salió El Cristiano Ronaldo Pues... Clark Harris O sea, son cosas muy, muy buenas que han salido Así que... Pocas sueltes más puede tener Yo creo que ya difícilmente le va a tocar algo Es el último pack de su cuenta De aquí nos vamos a la mía Y espero que tenga un poco de esa suerte Y yo en mi cuenta Porque... Bastante suerte tuvo Ok, es caminante, eh ¿Tots? ¿Qué? ¿De esta nacionalidad? ¡Sulsec! Aparte un Tots Premier No puedo creer la suerte de Edu en esta cuenta Ay... Este... El mejor pack opening de su vida Tenemos aquí Tots Tochito Posiblemente no sea el más caro de la historia Pero... Sus monedas deben valer Tienen buenos números No sé qué tan top sea Cientos... Uf... Cientos y treinta mil monedas a la bolsa Ah, no Es intransferible Pero bueno Nada mal, gente Así que vamos a mi cuenta A ver si yo tengo un poco de suerte también Gente, ya estamos en mi cuenta Tengo 16 packs Vamos a abrirlos Son 11 realmente O 10 más o menos Porque los otros son packs de la liga Y de otras ligas Así que solo voy a abrir los que puedan salir De la liga esta De la Premier League Así que bueno Vamos a empezar Y si nos toca algo Lo voy a ir dejando ¡Oh, caminante, gente! Lo salté Lo salté Es que era un sobre basura Mi primer caminante Ay... Era Premier Pero era la porta En 1F Bueno, lo salté de igual forma Así que... Da igual Bueno, gente Ya abrí todos mis packs Pésima suerte, la verdad A comparación de la suerte de Edu Pero nos vamos a despedir Con este pack Ultimate Así que, gente Dejen su like Cométenos que no se pareció Si no más videos No olvidenme en Twitter Y en Instagram Que está en la descripción Y vamos a abrir este pack Ultimate Tiene que caminar Por favor ¡Camina! Ok ¿Tots? No No, no, no No Jordi Alba No sobre Ultimate O sea, está bien Pero Hay Tots Oh, no, no Ni siquiera un Tots de la FL Pésima suerte en mi cuenta Pésima suerte en mi cuenta Vean Pésima suerte Pero bueno Tuvimos una cuenta de Edu Espectacular Así que Por cosas chetadas No paramos Así que bueno, gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!